Es una despachadora de leche que funciona a base de monedas, con capacidad de 1, 2 y 4 litros, los cuales pueden ser programados. El precio igualmente puede ser programado para la condición del mercado del cliente. La máquina, obviamente, toda la tubería, todo su funcionamiento, es con material de grado alimenticio. Consume muy poca electricidad, ya que tiene unas pequeñas bombas que solamente funcionan en el momento de despachar la leche el resto del tiempo. Es mínimo lo que consume de electricidad. En el caso de la que sería pampas, la adecuamos para trabajar con un tanque de leche frío, un tanque frío que ellos ya tenían. Podemos hacer la máquina con un tanque ya incluido, tanques de 250, 500 litros, o si el productor ya cuenta con su tanque, la adecuamos para trabajar con el tanque que tengan. La leche se mantiene a entre 4 y 6 grados centígrados. En el caso de la que sería pampas, la política de higiene de ellos es muy estricta, en la que recomendamos a las demás personas que quieran esta máquina. Ellos estarán cambiando la leche cada 24 horas, si bien técnicamente pudieran aguantar leche pasteurizada en un tanque frío hasta 48 horas. Ellos han decidido que cada día estarán cambiando la leche. La leche que no se haya vendido se pasa a hacer queso, se limpia el tanque y se surte leche fresca. Hoy estamos atravesando por una etapa histórica. La pandemia ha vulnerado en todos los sectores y sobre todo ha pegado en la economía. Es por ello que impulsamos este proyecto tan importante para toda nuestra comunidad. No dudamos en que será punta de lanza, no lo ponemos en duda. Este es un programa exclusivamente del productor directo a los consumidores. Obviamente eso satisface y alegra a Liconza porque tenemos unos grandes colaboradores en nuestro objetivo que es de que llegue alimentación sana a todas las mesas de las clases populares. Entonces ellos colaboran con nosotros haciendo esa tarea. Muy bueno.